El fiscal Díaz tuvo la gentileza de llamarme y tuvimos un primer encuentro en esta nueva etapa, por supuesto con él hemos mantenido una relación muy estrecha cuando a nosotros nos tocó actuar en el Parlamento. La Fiscalía General de la Nación e INAH interactúan continuamente en lo que tiene que ver con la protección a las víctimas, fundamentalmente. Integramos un ámbito interinstitucional que ha sido a mi juicio o viene siendo un éxito a pesar del drama al que está referido, que es el CONAPES, es decir, el Comité para la Erradicación de la Protección Sexual Comercial y No Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Es un abordaje interinstitucional, repito, exitoso que viene desde el año 2004 y que se ha venido profundizando y que allí la Fiscalía General de la Nación e INAH en lo que se refiere a las situaciones de niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual, creo que ha sido, repito, una solución inteligente. Con la Fiscalía de la Nación, a partir de la unidad de víctimas y testigos que se ha creado en el Ministerio Público desde la instauración del nuevo Código del Proceso Penal, además, creo que ese eslabón y ese aspecto se ha aceitado mucho mejor. Hay un convenio firmado entre los dos organismos y de eso hablamos con el Fiscal Díaz, que tiene que ver con la asistencia a las víctimas que realiza el INAH cuando la Fiscalía, que es la titular de la acción, en el marco de una indagación judicial y en el marco del secreto, o el sumario que impera en estos casos, le solicita al INAH o le indica la necesidad de atender o de contener a una de las víctimas que en esta situación se encuentra.